Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá he echado el line, chicos, vamos a intentar nuevamente atrapar a este capitán Que se escapó Ahora no sé si esté o no, la verdad Que tal vez ni siquiera está, weón Tampoco sé si me dejan quemar esta, weón En el episodio anterior, no lo matamos El tipo logró escapar No le hice caso, pensé que iba a ser como en el otro Creo que dos episodios atrás o tres episodios atrás, matamos a dos Y no sucedió nada, o sea, el tipo no corrió ni nada, al revés peleó Pero en este caso Sucedió algo contrario, sucedió que Por lo menos ese capitán huyó de la zona Ahora no creo que esté a, por lo que siento creo que no está Así que lo voy a dejar ahí por ahora, no lo voy a tomar en cuenta Así que voy a ir a, a ver, en este episodio voy a ¿Qué es esto, weón? No sé si es el escondite de Ezio No sé qué hacer, la verdad No, me voy a intentar agarrar esa otra zona Ya que esta no pude Pero me voy a ir directamente a atacar al capitán No me voy a intentar agarrar esa otra zona No me voy a intentar agarrar esa zona No sé cuántos persiguen, pero hay harto No me voy a intentar agarrar esa zona Ahora que será ese otro signo Hay un signo aquí, diferente Que es ese Por lo menos aquí el mouse funciona un poco mejor en temas de acercarnos Entrada al túnel Y aquí hay un médico, eso es lo que necesita un médico Necesitas Ganancias potenciales 900.000, muy bajo, factor de riesgo cero Rosario Durista dice, invertir Eso debería curarse bastante rápido Vamos a ver, vamos a leer Quiero volver a leer lo que dice Inversión, a ver, vamos a ver Entra Dice, inversión global cero Ganancia global es cero Rosario Durista Acónitos Pimienta Negra Ok Vamos a invertir Podría ganar Ahora no me deje invertir de nuevo No puedo No puedo No puedo No puedo Activo en medio de la zona Cuando más popular sea una zona más cara Es la inversión Y más tiempo de De Que Más Tienes que repartir tus ganancias finales con los demás inversores Otros jugadores Invierte Baja Pumulidad Reparto Medias Harto Pumulidad Cada zona tiene un factor Cuanto más alto menos posibilidad tienes de alcanzar las ganancias potenciales Cinco niveles de riesgo Sí Muy bajo Muy bajo Bajo Alto Muy alto En la combinación de pluralidad y factores de riesgo determinados Pero este es Ya pero esto es algo Que está fuera de internet Supongo que No sé No sé cómo funciona pero Sé que puedo invertir Ahora El tema que dice que Lo compartirás con otros jugadores Yo no estoy conectado a internet El juego es original Pero no me interesa jugar en internet Ahora Estás conectado siempre a Ubisoft Que es la aplicación de Assassin's Creed O como yo le diría Bugisoft Porque Los únicos juegos que tiene buenos Son Uncharted Assassin's Creed No sé si No sé si goto Fuebres de ellos Pero No son demasiadas La verdad Los saga Far Cry con el tiempo Se ha vuelto malas Porque Dejaron de Invertir bien Y bueno Hicieron Un fuego más o menos Como para gente No sé Como para gente Que quiere matar Solamente Y eso Pero ya no es realista De hecho Les diría Que Assassin's Creed Los juegos más antiguos Son los más realistas Ahora Por lo menos Hasta el momento Porque yo tampoco Que me acuerde Todo Todo Pero hasta el momento El tipo se está yendo Ojo Se está yendo Capitán 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 Puta Si no está el capitán No me sirve No Volvió a huir El capitán Bueno No importa Volvió a huir El capitán Lo que voy a Si ser Igual voy a sacar La atalaya Pero No quiero pelear Si yo venía Por el capitán Nada más Venía solamente Por el capitán Los caballos En este momento Son una de las unidades Que Marfa está molestando De por sí O sea De momento El tipo No es las unidades Que no es La forma más fácil De tirarte la baja El tipo Esa es la forma más fácil De tirarte abajo El tipo Es Simple y llanamente Dispararle Y hacerlo caer El caballo Para luego matarlo Pero Me molesta O sea Me molesta mucho El hecho de que corran O sea Bueno Es realista Yo también correría Si me vine a matar Un asesino Y dejaría a todos Los guardias Pero Es un tanto complejo El hecho de que corran Y tengo que volver Después de nuevo ¿Me entiendes? Ni siquiera es que Pueda hacer algo O sea No puedo hacer nada Por ahora Nada No va a volver En este momento No va a volver Pero si puedo liberar Aunque sea Esta weá Y dejarla Para poder ver No Ahora Tengo que encontrar La forma de subir Esa es la pregunta Torre Se ha hecho El cambio de guardia Los capitanes Borgia Han vuelto a sus puestos Ok El capitán Ha vuelto a sus puestos Bueno Que bueno Eso si es bueno Ahora Tengo que correr Por él Aquí no No hay Otra cosa Tengo una bala Y tengo que seleccionarlo A él Va a comprar más balas Porque la verdad Que es la forma más rápida De tirar cada juego Muy bueno De estos hueones Y yo prefiero Nadar A mil pesos Es más rápida Es más ágil Todos Entonces ya Está aquí El nuevo capitán Ahora aquí hay algo A ver A ver Es la ventera Y la subida Era por El otro lado Era por acá Era por acá Y laуда Era por ahí Y la hubo Era por acá Lo suficiental Y la subida Y la subida A ver Y la subida Pero antes que nada Antes de quemar y cualquier cosa Porque esto es una atalaya Entonces No vas a perder la oportunidad De sincronizar Está bien Tienes que quemarlo Eso lo tengo claro Pero Tienes que sincronizar Y esto me lo marca Porque seguramente como invertí Me gusta mucho el juego Muy bueno Como que va mejorando El 2 fue bueno Ahora este está muy bueno también Y va mejorando Ahora voy a ir acá Yo creo Se me olvida El botón Se me olvida Se me olvida Por arriba probablemente Ah no Pero este es un local Que se abre Bueno lo voy a sentar Ahora lo voy a robar Ok Ahí se abrió el local Ahora puedo comprar aquí cosas Puedes invertir en las tiendas Para obtener mayores beneficios En tu próxima recogida de ingresos También conseguirás objetos de búsqueda Para tiendas Si inviertes suficiente dinero En comercio Recuerda que en paz Para invertir en una tienda Debes hablar con el propietario Si no está por aquí Entonces Hasta pronto Pues Las cosas que tengo Son básicas Y no voy a invertir Y no voy a invertir En En armas todavía Se me olvida Que Cuando haces click Acá En este juego Funciona Mucho mejor Mucho mejor El tema De Ahora ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora no me deja invertir, por qué no entiendo, son 720 nada más. Espero que sea suficiente, y por favor, vuelve pronto. No entiendo por qué no me deja invertir. O sea, invertí en el médico, pero ahora no me deja invertir en otra cosa. Debería dejarme, ¿no? Tengo remedio. Pero ven que no me deja, 700 cabezas reducidas a 700, Rosario Judista, muy bajo. Pero volver a invertir no me deja, ¿por qué? No lo sé, ¿cómo funciona? A ver, cuando más popular sea una zona más cara hacer la inversión. Sí, ya lo leí. Y aquí puedes ver... No sé si es por... No sé por qué, bueno. Ah, y ahí recién puedo invertir. Parece que cada vez que tú recibas tus ingresos, puedes invertir. Antes no. Si, parece que es así. Cuando recibes tus ingresos, recién puedes volver a invertir. Ahora, para matar a este otro, a este otro tipejo. Ahí recién recibí. Para matar a otro tipejo voy a tener que... Con pistola. Me dice, has obtenido tanta ganancia. Pero es que cada 20 minutos voy a recibir esa ganancia de plata. Mil y tanto. Me encanta el clima de Assassin's Creed, o sea, cómo está hecho en el sentido realismo. Es precioso, es hermoso. Por donde lo vean, es hermoso. Para la época que se jugó, es hermosísimo. Ya hicieron cambio de guardia, así que debería estar acá el... Este entrará en el territorio... Sí, estoy entrando en el territorio que no debería. No tengo acá. Si salgo... Pero primero necesito saber dónde está el Capitán. Antes de ni siquiera hacer algo, porque... El Capitán se me escapa. El Capitán está allá. Está al otro lado. Ahora no sé por qué... Como que a cierto tiempo me dejé invertir. Es como que me mantiene fuera de la inversión por un rato. El Comandante de la Guarnición del Distrito reclutará nuevos soldados para el Ejército de Sopa. ¡Espera! ¡Alto abuso! ¿Dónde se me amortizo en él? Necesito mi historia. ¡Déjame! ¡Vamos! ¡No se fue! ¡No se fue! ¡No se fue! ¡No se fue! ¡No saco nada! ¡No saco nada! Y el tipo se va... Está de sobra a decir que... Ya no sirve nada. Así que ahora mismo. Voy a... Moverme a... Supongo que acá. También podría intentar ir allá. O sea... Ir acá. Voy a ir ahí. Estoy más cerca incluso. No sé. 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 El Capitán está recupando sus tropas y volverán a enfrentarse a cambio. Los Capitanes vuelven a amanecer a amanecer. o a la anochecer una vez que se escarren ese de ahí se me ha escapado dos veces ya, ya tienen tienen eso con eso ya podemos saber lo que está pasando que lo hacen más real ahora igual me parece un gay el tipo no, ojo no piensen que yo cuando digo gay me refiero a alguien que le guste un hombre o una mujer de ahora mismo eso de ahora mismo cuando digo gay me refiero a que se oculta entre la gente a eso me refiero con esa palabra para que tomen claro que una vez ven que rápido es o sea una vez hecho eso ya el camión está muerto no hay nadie que pueda hacer nada o sea que van a hacer van a pegarme cuídate ahora con el tema de pegar la patada ya es más fácil defenderte porque antiguamente en el 2 por lo menos era casi imposible matarlo tenías que estar 7 minutos pegándole para poder encargarse entonces esta mejora que le han agregado es mucho mejor porque tampoco es que sean como no sé dioses del olimpo me entiendes está bien son fuertes pero puta no sé no me parece justo que sean tan tan fuertes ahora ahora cambió ya no es como esto que se queden ahí y no los van a matar antes era como que llegó la hostelería pesada me entiendes y era como que no puta mierda madre fija de la verga todas las insultas que se te ocurrían bueno eran para esa unidad ahora han hecho la unidad más realista me entiendes si son fuertes obvio pero también ahora puedes embestirlos con una patada en las pelotas y cagan como cualquier persona ya es más más creíbles de lo que era ahora el otro ha sido bien raro porque la verdad en serio se me ha escapado varias veces ya abierto más solamente me falta esa torre dentro de ese distrito por decirlo pero ya no controlan no controlan el distrito así que las influencias de Borcia han sido eliminadas esta área ven las influencias de Borcia han sido eliminadas de esta área así que se puede deslizar la puta mierda vamos a ver si puedo seguir mejorando el botiquín un únicamente se tolerarán aunque de forma limitada necesitas ayuda de un galen Vamos a mirar Bueno y aquí tengo Llego a 3 herrerías de 17 Me encantaría poder hacer una inversión acá Pero por algún motivo o razón No me deja todo Y acá Tampoco me deja Y yo sé que mi inversión igual está más grande Ya, veamos Ya estamos con el tiempo Así que por ahora Voy a dejarlo hasta acá Pero voy a ir a esa torre en el próximo episodio Así que nada chicos Ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten por favor Comparten el canal y nos veo en un próximo episodio No